Muchachos Cortó un coro de pantalón Casi me quito una pata Me sueño tan espantoso Yo reventaba talones Yo en el que me perseguía Un ratón con pantalones Me sueño tan espantoso Yo reventaba talones Yo en el que me perseguía Un ratón con pantalones Un ratón con pantalones Me sueño tan espantoso Yo reventaba talones Yo en el que me perseguía Un ratón con pantalones Un ratón con pantalones Mi mujer muy asustada Me despertaba talones Me despertaba talones Me sueño tan espantoso Yo reventaba talones Un ratón con pantalones Yo en el que me perseguía Un ratón con pantalones Me sueño tan espantoso Yo en el que me perseguía Un ratón con pantalones ¡Gracias!